Música Me llovió cuando me trajeron Corre sangre por mi cuerpo, mi compañero tendido Lo dejaron en el suelo, cerraron toda la ciudad A mi me dieron por muerto a la camioneta como coladera Hoyos en los vidrios, sangren los asientos Pero yo seguía con vida, fallaron su cobarde intento El final de mi paciencia, el principio del infierno El vuelo de las avionetas, de la gente, el desconcierto Uno rodeaba las calles, otro lado desalojaba Mi protección es primero, así como lo es mi raza Así decía mi compadrito, cuando sufrí y ordenabas Te movilizaran todo y no descuidaran nada La plaza se calentó, se desapareció el diablo y en conjunto con la muerte Manotea a los contrarios, no haya ni donde meterse Pero ya están sentenciados, traen las goles, fuentes de las patas No balearon a cualquiera asalariado Mi dinastía es de importancia y el valor se mide el tamaño Mi protección sigue en fin Y no voy a retractármela, supero la postero Ese será su remate como botellita de jerez Lo demás ya se lo saben, vengaré a mi compañero Habrá terror en las calles al nuevo año Pero Navidad va a llegarle